La Negra Tilia Al comienzo del día temprano sale la Negra Tilia Con su canazo tejido donde lleva lo de vender No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncié en la mañana rumbo al mercado de por la mar la negrita va Flanela china de algodón y blubas de nilón El alcoholado español, los naipes y el mentón La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha aparecido la Negra Tilia vendió todo Flanela china de algodón y blubas de nilón El alcoholado español, los naipes y el mentón La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha aparecido la Negra Tilia vendió todo La Negra Tilia vendió todo La Negra Tilia vendió todo El alcoholado español, los naipes y el mentón y crema de tocador